Está a punto de llegar a la pantalla chica, la serie El Cesar. Ey, no te apanteigas con la chupa con las viejas, eh. Tú a lo que vas, ya te costó el enojo de la jefa. Yo no soy una distracción. ¿Tú también empezaste desde abajo, que no? Pues sí, vea. Ok, ya se te olvido, campeón. Julio Cesar Chávez. Venga, lo firmamos una vez, no se me vaya a rajar, ¿verdad? Oye, Julio, pues no sabemos ni qué dice ahí eso, papele. Yo estoy muy contenta, como bien lo mencionas, está por estrenar una serie a la que mucha gente le ha apostado muchísimo, desde diferentes áreas. Y creo que, bueno, para la gente que no lo sabe, esta es una serie que se llama El Cesar, y es sobre la vida de Julio Cesar Chávez. Y pues, yo solo sabía quién era Julio Cesar Chávez, como el boxeador, pero la realidad es que jamás me había echado un clavado en su vida. Y esta es una versión, además, contada por él. Entonces, hay muchos detalles que estoy segura que la gente no sabe en casa y que, pues que lo hacen bastante interesante. En El Cesar, la actriz Marcela Aguirado dará vida a la primera esposa del boxeador. Mi personaje se llama Amalia Carrasco, que es la primera esposa de Julio Cesar Chávez y la madre de sus tres hijos, Julio Cesar, Omar y Cristian. Y, pues, es un reto. Yo nunca me había enfrentado a contar la historia de una persona en la vida real. Definitivamente es un reto y, como bien te lo mencionaba, hay que abrazar la historia con todo el respeto y la dignidad posible. El Cesar mostrará la vida del ídolo del box mexicano, sus triunfos y sus caídas sin censura. Sí, 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 sí. Y, de hecho, él lo mencionó, se hizo mucho trabajo de investigación con él y con su núcleo, digamos, tanto familiar como de amigos, gente que lo rodea. Y él hizo mucho enfoque en que se contaran muchos detalles precisamente para que los jóvenes que pudieran estar atravesando por algo similar pudieran aprender algo de lo que él vivió. Él tiene mucho interés en que no se repita, en que si puede ayudar a alguien en su historia, qué mejor. Una historia simplemente espectacular. Sí, estoy muy contenta porque empieza el 18 de septiembre por Space, pero también se va a transmitir por Azteca y también se va a transmitir por Telemundo. Y esto me parece increíble porque finalmente cada televisora tiene su nicho y cada televisora tiene su gente. En el 2018, Marcela regresará a la pantalla grande. Pues el año que entra estrenamos película, se llama Todo Mal. Y estoy muy contenta, como en la vida misma, todo mal. Perdiendo como siempre. Perdiendo como siempre. Y la verdad es que estoy muy contenta porque puedo trabajar con gente a la que admiro y que además quiero muchísimo. En este caso está Osvaldo Benavides, Alfonso Dosal, Martín Altomaro. Y con Martín y Osvaldo ya había trabajado en Soy tu Fan hace muchos, muchos años. Entonces, pues reunirnos y encontrarnos de nuevo siempre es un placer. Estamos bajo la dirección de Isa López, que es una mujer que adoro y admiro profundamente. Y produce Leo Simbrón.